Estate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes de espera Acá tenés tu lugar Y hoy deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos como todos los miércoles De 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir Por Ecomedios.com Y por supuesto A través de la fanpage De Paradeportes Que ya tiene más de 110.000 seguidores Estamos aquí con el equipo completo Con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre es Maxi Nobili Para acompañarlos durante una hora Con toda la información Del deporte para personas con discapacidad En una semana muy intensa El domingo se desarrolló La final de la liga El sábado La final de la liga De básquet La Superliga Copa Fundación para Deportes Ayer fue el día Internacional de las personas Con discapacidad Y hoy surgió también Una gran polémica También con la terna De los premios Olimpia La terna La posibilidad De Gustavo Fernández Gustavo Fernández Se bajó De la terna De los De los premios Olimpia Bueno Vamos a hablar un poquitito De toda esa historia Una gran polémica Que también va a permitir Instalar Lo que es el deporte adaptado Lo que es el deporte paralímpico Y poder comprender Y dejar en claro Que los deportistas Adaptados y paralímpicos Son deportistas Que el deporte adaptado Es deporte Bueno Y a partir de ahí Empezar a iluanar Muchas ideas Que tienen que ver Con la inclusión Pero principalmente Con entender De qué estamos hablando Y de qué se trata Todo este mundo Del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Saludo a Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Una tarde movidita Con esta noticia Haciendo varios llamados Entendrándonos De varias cositas Que les seguiremos contando A lo largo del programa También No olvidarnos De que el fin de semana Juega un River y Boca En el Fútbol 5 para ciegos De las novedades Ya están 6 de los 8 equipos De la octagonal final Del fútbol para ciegos La final que ganó Cilsa Y mucho más Nico Carrizó ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Más y ya aprendidos Con las redes de la radio Donde también Vamos a recibir comentarios Sobre esta temática Que vamos a tocar En torno a los Olimpias Ya recibimos muchos comentarios Vamos a hacer algunos Si te parece En un rato Y bueno Todo ligado a esto Que viene de Gustavo Bien Les pedimos que a la gente Que nos sigue También que nos pueda llamar Aquí a la radio O que nos manden mensajes Que ingresen Nos pueden llamar Y si no Entran al Facebook O al Twitter ¿Cuál es el Twitter, Nico? Arroba para deportes Ok La cuenta de Twitter Estamos en Instagram también Arroba para deportes Y la fanpage De Facebook Donde estábamos en vivo Transmitiendo Paradeportes.com También recibimos comentarios Por ahí Y cualquier consulta Bien, bien Perfecto Vamos a instalar un hashtag ¿Sí? A ver si ponemos un hashtag También En nuestras redes sociales Como para empezar A instalar el tema A ver Contemos Premios Olimpia Los entrega El círculo De periodistas deportivos Que es la La entidad madre Del periodismo deportivo En la República Argentina Con más de 50 años De trayectoria Entrega los premios Olimpia Al deportista del año Los premios más importantes Hay muchos premios Pero claramente Los premios más importantes Los más tradicionales Son los premios Olimpia Hay un montón de ternas ¿Sí? Del deporte Por general convencional Hace unos años Se instaló la terna Del deporte paralímpico ¿Sí? Ha sido un paso importante Que el deporte paralímpico Comienza a estar en esa terna Y entre los ganadores De la Olimpia de Plata Gana después El Olimpia de Oro Hace unos años Comenzó la terna Del deporte paralímpico Pero es un mix O sea puede haber Un tenista Con uno de atletismo Con uno de fútbol ¿Sí? A diferencia Del deporte convencional Hace tres años ¿Sí? Gustavo Fernández Fue candidato Ganó su terna Del deporte paralímpico Y era un gran candidato Para ganar El Olimpia de Oro Que finalmente ganó Delfina Piñatelo 2017 2017 En Pilar fue A partir de ese momento Hubo un quiebre ¿Sí? De Gustavo Con el círculo De periodistas deportivos De alguna manera Él pensó que Iba a ganar El Olimpia de Oro Tenía que haber ganado El Olimpia de Oro Lo ganó Delfina Piñatelo Que es una excelente deportista Pero había sido campeona Mundial Juvenil En la historia Del deporte argentino Decenas de deportistas Ganaron algún título juvenil Y ni por casualidad Se llevaron El Olimpia de Oro Realmente Gustavo Era merecedor Porque había ganado Grandes Slams Y la verdad Había tenido Una enorme actuación Durante el 2017 No lo ganó ¿Sí? Para él Fue sorpresivo Lo tomó Lo tomó a mal Y a partir de los años siguientes Se bajó De las ternas Del deporte paralímpico En esta oportunidad El Círculo de Pestas Deportivas Siempre le pide al COPAR Al Comité Paralímpico Argentino Una serie de nombres ¿Sí? Para ser candidatos El COPAR envió Cinco nombres Y de los cinco nombres Dos tomó El Círculo de Pestas Deportivas El tercero fue Mariano Tubio Que directamente Hoy hablaremos con él Jugador de golf Campeón mundial de golf Adaptado Es uno de los De los ternados ¿Pero qué pasó? Gustavo Fernández En su posición Que es pública Y desde hace tiempo Si no es la primera vez Que lo plantea Dice Me bajo Hoy En su cuenta de Instagram Escribió un comunicado Bastante extenso Dice Me bajo De participar De la terna De los premios Olimpia Y no solamente De los Olimpia Sino de todos los premios En los cuales dividan Al deporte adaptado Y al deporte convencional Solo voy a participar De los premios En los cuales Estén unidos El deporte adaptado Y el deporte convencional Porque somos Nosotros somos deportistas Entonces bueno Una posición muy firme Que está teniendo El apoyo De los deportistas Que también tiene El apoyo De lo que es El Comité Paralímpico Argentino Que hace una semana De hecho acá Leímos la nota Le pidió Al círculo De pistas deportivos Que Gustavo Fernández Participe de la terna Del tenis convencional De la terna del tenis No solamente Del convencional Eso hubiera sido Que la primera vez En la historia Del círculo De pistas deportivos De los Olimpia Participen En un mismo espacio Deportistas convencionales Y adaptados Bueno El círculo No tomó nota De ese pedido Siguió de largo Avanzó Con la terna Y hoy Tiene esta polémica O sea Yo que soy Egresado del círculo Profesor del círculo En la materia Justamente Deporte adaptado Y paralímpico Materia Que está hace 3 años Así que Fue un avance Del círculo A nivel pedagógico Y curricular Poder Sumar esta materia Una materia Bimestral Pero Una cosa Es la escuela Y otra cosa Es el círculo Que entrega Que entrega Los premios Que no tiene muy claro De qué se trata El deporte adaptado Esa es la realidad No tiene muy claro Si la comisión No tiene muy claro De qué se trata Y está en esta disyuntiva De Bueno Parece bueno Que entró el premio Por la ventana Bueno Démosle el deporte Paralímpico Un espacio Pero todavía No es el espacio Que corresponde No escuchó El pedido del copar No está escuchando El pedido De Gustavo Fernández Y bueno Aquí se generó Una polémica De la cual vamos a hablar Bueno Le explicamos a la gente Que la metodología Como bien dijiste vos Es El círculo de periodistas Llama a cada federación Y le pide Cuatro o cinco nombres Los que tenga Nosotros sabemos Porque estuvimos Estas horas averiguando Que cuando llaman A la Asociación Argentina de Tenis Martín Vasallo Exjugador Da siempre el nombre De Gustavo Fernández Y le dicen No, no, no Digamos La Asociación Argentina de Tenis Está a favor De que Gustavo Aparezca en la terna de tenis Y desde el círculo Lo votan Lo niegan Bueno Hablamos también Con Agustín Caleri Que es el extenista Presidente De la Asociación Argentina De Tenis Y él planteaba Y fue presidente También de Córdoba Deportes De la Agencia Córdoba Deportes Y los que nos decían Bueno, lamentablemente Bueno, no Tengo una reunión No puede salir al aire Pero Primero dijo Cuando yo era presidente De la Agencia Córdoba Deportes Las becas Eran para todos Ya sea convencional O adaptado Y después Dice Para mí Gustavo Es tenista Es tenista Como Ceballos Es tenista Como Peque Schoarman Es tenista Como Pela O sea Se entrena igual Que los otros O sea Gustavo es tenista No es otra cosa Ahí está el punto Primero es entender Que el deportista Adaptado Y paralímpico Cuando llega a un nivel De elite Y de alto rendimiento Es deportista O sea Primero es entender eso Gustavo Fernández Es deportista Yanina Martínez Es deportista Silvio Velo Es deportista Y podría dar una lista De 300 deportistas O sea Todos los que fueron a Lima Deportistas Y todos los que no fueron a Lima Y están en alto rendimiento También O sea Primero es entender Incluso la sociedad Entender Que ellos son deportistas Por definición De deporte adaptado Dos puntos Perdón De deporte Deportista paralímpico De elite Hablamos De un deportista Que tiene una discapacidad Y no de una persona Con discapacidad Que hace deporte Voy de nuevo Hablamos de un deportista En este caso Gustavo Fernández Vamos a poner un nombre En este caso Gustavo Fernández Gabriel Coppola Mauro de Pérgola Elías Romero Y ayúdenme Con todos los demás Hablamos de un deportista Que tiene una discapacidad La que sea Y no hablamos De una persona Con discapacidad Que hace deporte Que puede hacerlo De manera social Recreativa Porque le gusta Porque le hace bien Como nosotros Hacemos deporte Convencional Porque nos hace bien Y nos gusta Pero no somos Deportistas de elite No somos de alto rendimiento Pero bueno Primero Así como Se refuerza ¿Cómo hacer Una persona con discapacidad? Hablamos de una persona Con discapacidad La persona En el centro De la escena Que tiene una discapacidad O llamala por su nombre Ni personas Con necesidades especiales Ni capacidades diferentes Ni minus válidos Ni anormal Ni disca Ni nada Persona Con discapacidad O por su nombre Como venimos diciendo Permanentemente Y bueno Y todo esto Se da justo En el marco Ayer fue El día internacional De las personas Con discapacidad Y nosotros de Paradeportes Intentamos Pusimos Para que haya Más deporte Y deportistas En este día internacional De las personas Con discapacidad Y hoy justo Coincide Esta posición De Gustavo Fernández Que tal vez Ahí sin Nico Tenés Para leer Una línea Sacá lo más destacado Y plantear esto Donde Gustavo plantea No participo más De ningún premio Si no juego Y no participo Puedo ganar o perder Junto con el resto De los deportistas Porque yo Soy deportista Si Y sobre todo Algo que deja El texto en claro Y es su última Y su única experiencia En los Olimbe Fue en 2017 En Pilar Donde él Cuenta y entiende Que fue discriminado De alguna forma Porque sintió Que se lo estaba Celebrando Y elogiando Solo porque era Discapacitado Y hacía deporte Y él Le escribió esto Como discriminación positiva Donde muchas veces Se ponderan cosas Solo porque Las hacen Personas con discapacidad Y lo que él dice es Se pone en el mismo lugar A un deportista Paralímpico Que a una persona Con discapacidad Que hace un deporte social Claro Que no tiene nada que ver Si nos ponemos técnicos Y esto es lo que él Estaba pidiendo también No es que solo pide Beneficios para él Si no es que se lo trate Como uno más Y puso este ejemplo Me parece que está buenísimo Que es diferenciar Incluso también Entre las personas Con discapacidad Que hacen deporte De deporte social Y deporte paralímpico Al rendimiento Deporte paralímpico Dos puntos Hablamos de un deportista Gustavo Fernández Que tiene una discapacidad Y no de una persona Con discapacidad Que hace deporte Como una persona Convencional Que hace deporte Como cualquiera Nosotros tres Que vamos a jugar al fútbol Al tenis O hacemos un deporte Porque nos gusta Porque nos hace bien Y de manera recreativa Y después está Primero entender Que son deportistas Segundo comprender Que ese deporte Es deporte Porque Gustavo Fernández Juega al tenis Gabriel Coppola Juega al tenis de mesa Silo Velo Juega al futsal O sea Hacen deporte Tiene sus reglas Tiene un reglamento Está avalado Por las asociaciones internacionales Hay un juego paralímpico Hay un juego paralímpico Del año 1960 Que se juega Esto es lo que preguntan Justamente Marco Aurelio Rodríguez Preguntó Felicidades por el programa Qué diferencia hay entre Deporte adaptado Y deporte paralímpico Y es contarles Esa mera diferencia Entre participar o no De los juegos Definición de deporte adaptado Definición de deporte adaptado Es Todo aquel deporte Que modificándole Una mínima regla Mantiene su esencia Todo aquel deporte convencional Que modificándole Una mínima regla Mantiene su esencia Vamos al tenis ¿Cuál es la mínima diferencia Que tiene el tenis convencional Con el adaptado? Que tiene hasta dos piques Se juega en la misma cancha Con la misma raqueta Con la misma pelota Se cuenta exactamente igual ¿Sí? La única diferencia Y por la lógica De que juegan con una silla de ruedas Y para que el deporte Sea dinámico Es que tiene la posibilidad De que tenga hasta dos piques Y que el segundo Sea afuera Afuera de la cancha Puede no picar Puede picar una vez Pero tiene la chance Del segundo ¿Por qué? Y porque si no Tal vez no llega ¿Sí? Porque tiene esa lógica ¿Por qué el fútbol 5 para ciegos La pelota hace ruido? Y porque son ciegos Si no Nunca lo van a encontrar la pelota Porque tiene una lógica Y tiene una dinámica Ese deporte Pero no deja de ser fútbol Lo que juegan los murciélagos O todos los equipos O todas las personas Que hacen fútbol ¿Sí? Entonces Y deporte paralímpico No es una categoría Es simplemente De toda esa cantidad De deportes adaptados Los que están en los juegos Por ejemplo El polo ¿Es un deporte olímpico? No No Hoy no es un deporte olímpico El polo Es un deporte No es un deporte olímpico ¿Por qué? Porque no están los juegos olímpicos En su momento estuvo Y dejó de estar ¿El tenis es un deporte adaptado? Sí ¿Es un deporte paralímpico? Sí ¿Por qué? Porque están los juegos El día que el tenis Deje de estar en los juegos Dejará de ser un deporte paralímpico Para ser un deporte adaptado ¿El fútbol Para personas Para amputados ¿Es un deporte adaptado? Sí Se adapta Tiene sus reglas El arquero le falta Un brazo A los jugadores le falta una pierna Sí Tiene sus reglas Para que lo puedan jugar ¿Es un deporte adaptado? Sí ¿Es un deporte paralímpico? No Por ahora Tal vez más adelante lo sea O sea Ser paralímpico No paralímpico Es igual que el olímpico O sea Si participa uno En un juego olímpico Paralímpico Nada más Y deporte adaptado Es esto Esta mínima modificación A ese deporte O sea Cuando uno ve tenis No está viendo béisbol ¿Sí? No está viendo fútbol Está viendo tenis Cuando uno ve fútbol Cinco para ciegos Está viendo fútbol No está viendo básquet Cuando uno ve básquet adaptado Está viendo básquet Se juega en la misma cancha Con la misma pelota Cinco contra cinco ¿Cuál es la diferencia? Bueno Que tienen que jugar En silla de ruedas Incluso aquellos deportistas Que pueden caminar Después hay una clasificación funcional Que a mayor grado de discapacidad Menor es el número De clasificación funcional Y eso se hace Para que sea equitativo O sea Si mañana Ginóbili Tiene algún inconveniente físico ¿Sí? Y puede estar dentro De la clasificación funcional Bueno Si quiere jugar al básquet adaptado Se va a tener que sentar A una silla Para poder jugarlo Igual que en el tenis ¿Sí? Igual que en el tenis Lo tienen que hacer sentados Ahí tenis de parado Pero no es paralímpico En ese caso Esa es la diferencia La definición de deporte adaptado La definición de deporte paralímpico ¿Sí? Y primero Entender que son deportistas Segundo Entender que es deporte Y después Gustavo Fernández Como Janina Martínez Yo no tengo ninguna duda Que Janina Martínez Debiera estar En la terna de atletismo Y ganarla ¿Cuántos atletas Convencionales Han ganado más Que Janina Martínez Este año? Y digo Janina Y podemos decir muchos otros ¿Cuántos más? El valor también Incluso de lo de Gustavo Va más allá de Él no dice Tengo que ganarla Él dice Tengo que estar en la categoría De hecho Puedo perder con cualquiera Absolutamente No voy a entender Pero en mi categoría Y lo que vale más Es el apoyo Que está recibiendo De Guido Pela Que es un jugador Que está en la categoría De tenis De los premios Olimpia Junto a Diego Schwarzman Y Diversio Ceballos Que fue uno de los primeros En comentarle Y darle su apoyo Porque es uno de los Interantes de esa terna Que quizás Sin quererlo Él está sacando el lugar A Gustavo O le están dando el lugar De él De Gustavo A él Y es muy importante Que ese tipo de gente Lo apoye Estamos viendo también Estuviendo comentarios De Mariano Zabaleta Gente muy ligada Y con mucha importancia En el tenis nacional El tenis está muy vinculado Sí, el tenis convencional Muy vinculado Al tenis paralímpico Y después digo Qué lástima Que el círculo No la está viendo Que no la está viendo El círculo Es decir Primero Entender de qué se trata O sea Estudiar un poquito el tema ¿Sí? Y por qué Por qué se niegan Primero entenderlo Y segundo es Mostrar una apertura O sea Sin mañana Yo creo que Gustavo Fernández Debe ser Tal vez puede pelear con Escola ¿Sí? Campazo Escola Sí Está ahí Está ahí Puede perderlo Gustavo Fernández Ganó tren en Alain Lam Puede perderlo Porque la verdad que este año Hubo mucho O sea Un Escola Ganador de la medalla dorada Subcampeón del mundo Lo puede perder con Escola Tranquilamente El 2017 sí era él El 2017 era Gustavo Fernández Imagínense si El círculo No porque Gustavo Fernández Es usuario de silla de ruedas Le hubiese dado el premio De la Olimpia de Oro A Gustavo Fernández Hubiese sido tapa De todos los diarios Al día siguiente La Escuela del Círculo De Pedistas Deportivos Hubiera tenido 200 alumnos más inscritos Porque muchos ni conocen La Escuela del Círculo O sea Ni siquiera tuvieron Esa capacidad Esa visión De decir Señores Acá nos estamos perdiendo algo Acá algo está pasando En el mundo Y en la Argentina Y no lo estamos viendo No estamos comprendiendo De qué se trata ¿Sí? Estamos actuando Con una lógica De hace 20 años Hace 10 años Y aparte De marcar la importancia Que tiene un premio Más allá de que sea El Olimpia O cualquiera De la imagen Que deja para la sociedad Y lo demás Por eso creo que Gustavo Le da la importancia Que necesita Porque no deja de ser un premio A pesar de todo Pero es una imagen Que deja un ejemplo Si tratamos nosotros así A las personas con discapacidad De ahí para abajo Todos tienen que hacer lo mismo Acá la visión que tienen es Y lo ponemos a Gustavo Fernández Y lo tenemos que dar O sea Una visión lacrimógena Tiene del tema Y no es así Es Primero entender que es deportista Si no entiende que es un deportista Y que es deporte No hay ninguna chance de avanzar O sea Primer tema Entiendo que es deportista Tachado Entiendo que es deporte Tachado Paso al tercer nivel Bueno Participen Y después vemos quién gana Un día ganará Otro día perderá No importa Es un premio No es tan grave Ganar o perder Se la pasan perdiendo Los deportistas No es tan grave Perder un premio Lo que no es No se lo tienen que dar Pobrecito Es ciego Esa mirada lacrimógena Que es la que no va En esta sociedad del siglo XXI Yo creo que a la larga Por decantación Se va a dar Hace un tiempo atrás No está ni siquiera La terna paralímpica No, por eso es Ha sido positivo A ver Positivo Que hace un premio O sea El paso Una terna paralímpica Positivo Positivo de nuevo Lo digo yo como profesor Y que fue uno De los que más insistió Para que esa materia estuviera ahí Y también es deportea La otra escuela Tal vez soy la número uno De la Argentina La materia De deporte adaptado Los alumnos Egresaban Sin tener idea Del deporte adaptado Hoy más o menos De acuerdo con Como uno puede dar la clase Se van con una idea Más abarcativa Yo creo que va Se va a quedar de maduro esto Va a ser insostenible El Olimpia Y cualquier premio Cualquier premio Porque ahora ganó El Cóndor de Oro Gustavo Fernández En Córdoba Por segunda vez incluso El Cóndor de Oro Que ese premio entrega La agencia Córdoba Deportes Lo destaca como El mejor cordobés del año En deporte Más allá de cualquiera Sea la disciplina Él ahí Iba a estar Pero no pudo Porque estaba jugando El máster Mandó un video Que se publicó incluso Y demás Donde él habla un poco De este tema Lo podemos reencontrar Para esta semana Al video Y habla un poco De esa importancia Que él viene destacando Hace mucho tiempo ya Recordamos la conferencia Cuando gana Australia Open Que él recuerda Este tema de los Olimpias Que no Ya había avisado Hace mucho tiempo Yo le hice la pregunta Había avisado mucho tiempo antes Incluso Que no tenía pensado Participar de este tipo De ceremonias Hasta que él sienta Que es como Tiene que ser ¿No? Como decís El mejor cordobés Deportista cordobés O sea Ser el mejor deportista cordobés Implica que Estamos hablando De una persona De un ciudadano Con derechos Con obligaciones ¿Sí? Cordobés Te falta una gamba Te falta un brazo No ves Tenés algún inconveniente No caminás Pero hablamos de una persona Un cordobés deportista Eso No hubo ningún otro cordobés Y son muchos los cordobeses buenos ¿Sí? Que hacen deporte Y han seguramente Hecho méritos para ganar Bueno, le toca a él ¿Por qué? Porque clavó Tregran Slam Clavó Tres Gran Slam ¿Sí? Nadie se lo regaló Y si participa Porque está Como número uno del mundo Fue número uno Número dos Todo el tiempo Y ahora terminó Como número uno Entonces Primero es entender esto Que son deportistas Que el deporte adaptado Es deporte ¿Sí? Bueno, a veces Puede ser que algún deporte Muy particular No puedan jugarlo Al mismo tiempo ¿Sí? Pero bueno, otros Y el tiempo Seguramente Va a incluir mucho más Algunos deportes Donde personas con discapacidad Y sin discapacidad Los juegan al mismo tiempo Bueno, de hecho Si queremos En el fútbol cinco para ciegos El arquero Ve ¿Sí? Entonces ahí Hay una inclusión también A veces no la ve En un bombazo No la ve en el arquero Pero también Tiene que ver con eso Aparte, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para ganar? Porque si ganás Tres Gran Slam Y no lo ganás ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ganar Todos los Gran Slam La copa de clubes ¿Qué más te queda por ganar? A ver Número uno del mundo Tres Gran Slam No sé, ganar Seguramente en tenis No hay ningún tenis O sea, porque después Está el mérito deportivo A ver, están los tres Bueno, a ver ¿Quién ganó más? Porque el Olympia lo gana Se gana por mérito deportivo No por otra cosa Sí, sí, sí Entonces, después habrá Alguno ganará más Otro ganará menos Un día le tocará ganar Y de nuevo No es solamente Gustavo Fernández Esto debiera ser extensivo En todos los deportes Donde es que participa ¿Sí? Donde hay participación Después habrá que ver Si justo algún deporte convencional No lo tienes adaptado Entonces, tipo, se te queda afuera Hola, hola El deportivo se queda afuera Claro, es lo que marca Es que quiere estar en la terna de tenis Independientemente de que lo gane o no En la terna con el resto de los deportistas Sí, sí Bueno, no es deportista clase B ¿Sí? No es otro tipo de deportista Como decía Caleri No, el tipo se entrena todos los días A ver, vamos a leer comentarios Bueno, a ver Mariano Carnero Hola chicos, muy bien programada Opino como Gusti Fernández Que todos somos deportistas Y que pueden estar unidos El deporte adaptado y convencional Los premios Olimpia tienen que ser así Si hay una terna, por ejemplo, en la tación Que estén el nadador convencional y el adaptado Dice Mariano Carnero Le dejamos un saludo Bianca Fischer Me encanta este programa Muy de acuerdo con Gustavo Así que le mandamos un saludo También Gustavo Pérez Siguiendo la transmisión Y apoyando todo esto que marcábamos Sobre el tema Voy a leer el comentario de Guido Pérez Si te parece Mariano Dale Que le deja Gustavo Gusti sos el uno Y para mí sos Y siempre vas a ser un colega Sin importar el título Que le ponga cualquiera No se hiperás año a año Con lo que haces Y con la lucha que te caracteriza El mensaje de Guido Pérez Que bueno Integra la terna de tenis Y bueno Estuvo muy pendido a lo que decía Gustavo También Zabalé También dejó su comentario Si te parece Leemos también a Ariel Cuasi Que le dejó un comentario Ariel Cuasi Nadador paralímpico Y seis años Participando en competencias internacionales Se retiró en Lima Y dijo 100% de acuerdo Gustavo Ojalá tome nota de esto Los que tienen que acompañar Ese salto de calidad Para la sociedad Periodistas, dirigentes y demás Recono también que Ariel Tiene una función ahora Sobre todo ahora que está retirado De trabajar este tema De impulsar y dar un mensaje Como ex deportista Y trabajando y yendo Con el Comité Paralímpico Internacional A distintos A distintos A distintos Cursos, charlas Gerardo ¿Te parece Vamos al primer corte? ¿Sí? 21 a 29 Vamos a ir al primer corte Para Deportes Radio Para seguir hablando De este tema Les pedimos que Ingresen al Facebook Ingresen al Twitter Y también dejen su opinión En este tema Tan interesante Muchas gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada En el mundo del deporte Hay deportistas que son Cracks dentro Y fuera de la cancha Algunos saben cuidar La guita que ganaron En su vida Hay otros que saben Desperdiciarla Y hay otros que son Mal asesorados Y bueno Desperdician y pierden La guita Quedando en la ruina Hay otros Como lo dije recién Que son crack Fuera de las canchas Como lo fueron dentro Y uno de ellos Parece que va a ser Roger Federer Si bien todavía No dijo que se va a retirar Y tiene para rato En las canchas Ya se calzó El traje ejecutivo Y invirtió Una muy buena moneda En la marca De calzados On Es una marca De calzados Premium De Suiza Que es muy conocida En Europa Que se especializa En calzados deportivos El tipo dijo Me gusta este calzado Quiero formar parte De la empresa Le dijo a los dueños Que va a poner Una buena guita Para formar parte De la empresa Pero no solo Va a ser embajador Sino que también Va a participar De los diseños Va a participar De todo lo que es La estrategia De comunicación De ventas Y bueno De esta manera Federer Ya va fogueándose De esta manera El suizo Va convirtiéndose En lo que va a ser Seguramente Si no es En dos años En tres años En un próximo empresario Del mundo del deporte Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino Estamos aquí En Ecomedios AM1220 Nos pueden seguir también Por Ecomedios.com Y también Por nuestra fanpage Para deportes Con más de 110.000 seguidores Estamos en vivo Estuvimos hablando De esta primera media hora De programa De Gustavo Fernández De la terna De los premios Olimpia Del concepto De deporte adaptado De deporte paralímpico Y bueno Y ahora tenemos la posibilidad De hablar con un colega Roberto Gervasi Que aparte es Vicepresidente del círculo De periodistas deportivos Que es la entidad Que veníamos hablando Que es la que organiza Desde hace más de 50 años Estos premios Olimpia Los premios más importantes Del deporte argentino Roberto ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí te saludamos Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre Maxi Novil ¿Y cómo estás Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos Un gusto hablar con vos Roberto Bueno Yo como decía recién Soy egresado del círculo Profesor también De la escuela Justamente de la materia Deporte adaptado Y paralímpico Bueno Y queríamos tener un poquito La posición Del círculo Con respecto a esta polémica Que se generó A partir de Gustavo Fernández Candidato En la terna De deporte paralímpico De los Olimpias Que se van a entregar El miércoles 18 de diciembre Gustavo Hizo un comunicado En su cuenta de Instagram Bajándose de los premios Considerando que De alguna manera Había sido discriminado Porque Él solicita Lo hizo también El COPAR El Comité Paralímpico Argentino Que forme parte De la terna De los tenistas No solamente Del deporte paralímpico ¿Cuál es la posición Y la visión Del círculo Roberto? Bueno Ante todo Nuestra postura Nuestro lugar Es bastante Antipático Porque si uno lo mira Superficialmente Hay alguien que está pidiendo Un derecho Y hay Otro sector Otro lugar Que no se lo está pudiendo Conceder Gustavo está pidiendo El derecho a ser incluido En la terna de tenis Y nosotros Estamos manteniendo La terna De deporte paralímpico Desde ya Obviamente Que nos encantaría Poder complacer A todos los deportistas Pero nosotros Entendemos Que incluso A través de La entidad Que nuclea Al deporte paralímpico Que fuera que en su momento Se acercó al círculo Para proponer Que hubiese sumada A las ternas De todos los deportes Una terna De deportes paralímpicos Entendemos Que esa terna No es discriminatoria Sino que Creo que al contrario Es la terna Más aplaudida De toda la noche De los Olimpias Porque la gente sabe Que estar ternado allí Significa Ser un deportista Que hace un esfuerzo Todavía mayor Al de cualquiera De las otras 35 ternas El tema Es muy difícil De tratar Y lo hemos hablado En otros años Porque Gustavo Ya viene exponiendo Esta postura Desde hace tiempo No de manera Tan contundente Para de algún modo Bajarse De la participación De la premiación Como ha hecho En esta oportunidad Gustavo dice Que no Debería existir Una terna De paralímpico Porque me imagino Que él no reclama Una postura Absolutamente individual Sino que lo extiende A todos aquellos Deportistas Que practiquen Deportes adaptados Es decir Que cada uno Participe en la terna De su respectivo Deporte El problema Es que Nosotros entendemos Que al no haber Una competencia Directa Amerita La posibilidad De una terna Del deporte adaptado Ustedes mismos Tienen un programa De deporte adaptado Y me imagino Que los deportistas Conceden entrevistas En el programa Sin sentirse Discriminados Y reclamar Salir en la transmisión Deportiva del domingo De la radio El Comité Oriente Internacional Tiene unos juegos Paralímpicos La organización Deportiva Panamericana Tiene los juegos Para Panamericanos Entonces Lo nuestro O lo del círculo De periodistas deportivos Al tener una terna De deporte Paralímpico Va en línea Con esto Yo A mí me gustaría Charlarlo con Gustavo Y lo invito Públicamente A conversar El tema En el círculo Porque a lo mejor Nos convence De que estamos equivocados Estamos en una época Donde hay cosas Que se están revirtiendo Todos sabemos Que los programas Humorísticos De la década Del 80 No se podrían Pasar al aire Hoy Porque había Una cosificación Importante De la mujer Pero en aquel momento Nadie se daba cuenta O nadie Se sentía mal Y tal vez En algún momento Nos demos cuenta Que estamos equivocados Por ahora Entendemos Que vamos en línea Con lo que La organización Deportiva Panamericana Y el Comité Olímpico Hace Al separar Porque no hay Competencia directa Los Juegos Paralímpicos De los Juegos Olímpicos De los Juegos Olímpicos De los Paramericanos De los Paraparamericanos No sé Si Gustavo Ha presentado Alguna moción Al Comité Olímpico Por ejemplo Para que los Juegos Paraparamericanos No existan más Y los deportistas Adaptados Participen De los mismos Juegos Olímpicos Tal vez lo haya hecho Pero Esa es la explicación De por qué existe Una terna de Paralímpicos Junto a las ternas De todos los deportes Estamos hablando Con Roberto Gervasi Vicepresidente Del Círculo De Periodistas Deportivos La entidad Que está Organiza Que organiza Desde siempre Los premios Olimpia Ahí con respecto A lo que vos planteás Podría decir lo siguiente Roberto El deporte convencional El tenis Tiene su terna El atletismo Tiene su terna El tenis de mesa Tiene su terna El fútbol Tiene su terna Pero el deporte Paralímpico Tiene una Y es un mix O sea Gustavo compite Con un golfista Compite Con una atleta Como caso de Yaina Martínez O sea No está la terna De tenis adaptado No está la terna De atletismo adaptado No está la terna De golf adaptado En ese caso Ahí sí sería Más en línea Con lo que es Un juego olímpico Un juego paralímpico Pero acá Entiendo Entiendo lo que vos me decís Pero con respecto a eso Te digo dos cosas Primero Me parece que la terna De paralímpico Hace una discriminación Positiva Porque los deportistas Que participan de esa terna Como te decía antes Hacen un esfuerzo superior Al resto de los deportistas Y entonces Hay allí una diferencia Al margen de la que Todo el mundo Puede ver Respecto de los deportistas Convencionales Cada uno tiene un plus Porque ha seguramente Bregado y luchado Más en su trayectoria Como deportista Para alcanzar la excelencia Pero además Hay algo Que se puede estar de acuerdo O no se puede Dejar en desacuerdo Que es la organización De una fiesta Lamentablemente Vos me decís No está la terna De golf adaptado No está la terna De atletismo adaptado Yo te digo que Hay deportes Que no están Cernados Hay muchos más deportes Que las 36 Estatuillas Porque el premio La fiesta de los Olimpias No tiene 70 premios Y están todos los deportes Porque lamentablemente La organización de una fiesta Tiene sus límites Y la televisión Nos pone límites Y nosotros hemos tenido Por ejemplo Hasta hace poco Separábamos el fútbol Internacional Del fútbol local Porque así como Entendemos que Si Gustavo Fernández Participara del tenis Tal vez no tendría chance Frente a un tenista De primer nivel A un Diego Schwarzman Que está cerca De los 10 primeros del mundo También entendíamos Que compitiendo Contra Messi O Agüero Nunca un futbolista Del orden local Iba a ganar El Olimpia de Plata En fútbol Porque las figuras Tienen un nivel superlativo Entonces separábamos ¿Qué pasó? Los tuvimos que volver a unir Porque la televisión Permanentemente nos dice No se pueden pasar De las dos horas No pueden ser Más de 35 premios Entonces La organización Lamentablemente De la fiesta Que es televisada Y que necesita De la televisión Para sostenerse Tiene sus límites Y ojalá pudiéramos tener Todos los deportes Que existan Cada uno con su premio Y un paralelo De cada deporte adaptado Pero la fiesta Duraría 8 horas Y esto sería imposible De poner en el aire Estamos hablando Con Roberto Gervasi Vicepresidente Del círculo De periodistas deportivos Roberto Pero digo Más allá De la duración ¿Sí? Porque es un argumento El tema de la duración El tema es conceptual En el caso del círculo ¿Entiende el círculo? ¿Sí? Sus integrantes Consideran que El deportista adaptado Es deportista Que el deporte adaptado Es deporte Y que tranquilamente Podrían competir En una misma terna La visión El tema es la visión O sea Las primeras dos sí La tercera todavía no Pero yo no quiero Cerrar la puerta Como te digo A que el día de mañana La forma de pensar De la sociedad En su conjunto Nos haga ver Que estamos equivocados Hoy por hoy Entendemos que tiene que haber Una diferenciación Que está dada No por una discriminación Negativa Sino porque no hay Una competencia directa Porque Vuelvo a lo que decía antes El torneo De tenis adaptado Se juega De manera Distinta No en el mismo calendario Del torneo Digamos de Wimbledon ¿No? Porque no hay competencia directa Porque no se enfrenta Roger Federer Con Gustavo Fernández Y porque juegan A un deporte Distinto Porque uno se moviliza De una manera Y otro se moviliza De otra Y hay reglas Diferentes Entonces esto es lo que hace A la diferenciación Ahora Vuelvo Sobre el tema Del comité olímpico Habría que ver Por qué El comité olímpico Separa los Juegos Paralímpicos De los olímpicos Y en el ámbito Panamericano Se separan los Panamericanos De los Panamericanos El tema Es la parte conceptual A futuro O sea Pistorius Compitió en Beijing En Beijing 2008 Pistorius El sudafricano Compitió en el deporte Convencional Seguramente Si Roger Federer Se sienta en una silla De ruedas Pierde contra Gustavo Fernández Porque ahí Esa es la visión O sea ¿Quién pierde? Bueno Depende Si Ginóbili Se sienta en una silla De ruedas Posiblemente No haga la cantidad De tantos Que hace En el básquet Pero bueno Esa es la visión Por eso es un tema De visión Del tema Con respecto al reglamento Obviamente Decíamos El concepto De deporte adaptado Es todo aquel deporte Que modificando Una mínima regla Mantiene su esencia Gustavo Fernández Juega al tenis Es tenista Se juega a la misma cancha Con la misma pelota Con la misma raqueta Se cuenta exactamente igual La única diferencia Por la lógica De que está en una silla de ruedas Para que el deporte Sea dinámico Es que pueda tener Hasta dos piques Bueno Y así con cada Uno de los De los deportes No hay una competencia directa Es verdad No hay una competencia directa Pero en el caso del tenis Por ejemplo Se juega el tenis Wimbledon Se juega en la misma semana Del Wimbledon Lo convencional Roland Garros Lo mismo El abierto de Australia El US Open El tenis de hecho Es uno de los De los deportes En lo que más Está incluido El convencional Con el adaptado Después bueno Como bien decías Si juega del potro Contra Gustavo Fernández Bueno depende Si del potro se sienta Lo más probable Que Gustavo Fernández Le gane Creo que Tiene que ver más Con una visión De comprender A la persona Con discapacidad Por eso te preguntaba La visión General De tus colegas De la comisión directiva Si yo creo Que nosotros La comprendemos Por eso te decía Las dos primeras partes De la pregunta Si la tercera Hoy no Vos mismo dijiste Pistorios Compitió En el calendario Convencional Y entonces Si debe ser Considerado Para una Premiación Con aquellos Con los cuales Compitió Si del potro Se sienta En una silla De ruedas Y participa Del torneo De tenis Adaptado Tal vez nosotros Debiéramos Ternarlo En la tercera De paralímpico Por ejemplo Porque ha participado A la par De Gustavo Fernández Y viceversa Si existiera La posibilidad De que los atletas Paralímpicos Tal vez Bueno Hay otros casos En los que la competencia Como vos mencionaste A Pistorios Sería posible No sería posible En el caso Del tenis adaptado Pero ahí sí Habría que unificar Pero nosotros Seguiremos la línea De lo que haga El ente rector Del deporte Por ahora Te reitero Sigue habiendo Unos paralímpicos Sigue habiendo Unos parapanamericanos Y por eso te digo Que da para una conversación De mucho tiempo Porque También la competencia Directa Por ejemplo Puede haber En el 2017 Esta chica Delfina Peñatelo Ganó El Olimpia de Oro Plata Y después ganó el Oro Ahora era juvenil Pero no tenía Una competencia directa Con un adulto ¿Sí? O sea No, claro Competía con juveniles El único elemento No es la competencia directa Sino que estamos hablando De condiciones iguales Características Iguales del deporte Vos mismo me decías Hay obviamente Otra reglamentación Un reglamento diferente En el tenis adaptado La posibilidad de desplazarse En una silla de ruedas La posibilidad de pegar A la pelota Después de un segundo pique Son deportes Que tienen reglamentaciones Diferentes Y por eso Nosotros entendemos Que no hay Una competencia directa Como para instalarlo En una misma terna Y es más Por eso te decía Al comienzo Que tal vez Con el tiempo Las cosas vayan cambiando A nosotros Fue la misma organización Que nuclea Al deporte Paralímpico La que nos propuso Hace unos años La inclusión De una terna De paralímpico Esa misma Organización Nos envía este año Una carta Donde nos pide La inclusión De Gustavo Fernández En la terna De tenis Con lo cual Nos está pidiendo La desaparición De la terna Que ellos mismos Propusieron De paralímpico Porque me imagino Que si uno Excluye Al tenista adaptado También habrá Que excluir A Janina Y a todos Los que participan De la terna Y eliminar La terna De deporte paralímpico Yo no sé No sé Qué sería mejor A nivel Notoriedad Para el deportista Si Ser uno más En la terna De cada deporte O Estar en la terna De deporte paralímpico Que de paso Te digo Gustavo Fernández Tiene Tanto mérito Deportivo Ha ganado Tantos torneos De grandes damas Ha llegado A tantas finales Que ganando El Olimpia de Plata En paralímpico Yo creo que habría Que contarlo Si él no Se hubiese bajado De la premiación Entre los candidatos A la Olimpia de Oro Estamos hablando Con Roberto Gervasi Vicepresidente Del círculo De periodistas deportivos La organización El Ente Que organiza Los premios Olimpia Estamos charlando Sobre la decisión De Gustavo Fernández De bajarse De la terna De deporte paralímpico Porque consideraba Que tenía que competir Junto con el resto De los tenistas Te hago una Por ejemplo Vos hablabas recién Marcás diferencias En algunos deportes Como el caso Del tenis Pero hay otros deportes Roberto Que eso no existe Y un caso Es el atletismo Janina Martínez Que va Está tarnada En los Olimpia Corre 100 metros Llanos Y corre 100 metros Como cualquier otro deportista O sea Y seguramente Lo hace más rápido Que algún otro O sea Hay ahí Hay que evaluar el deporte Porque en natación Pasa exactamente lo mismo Compiten en la misma pileta Que cualquier deportista convencional O sea En el caso del atletismo Ese argumento Se cae Claro Pero por eso te digo Que me parece Que cuando se producen Estas polémicas El hilo se corta Por lo más delgado Vamos a Cuestionar al círculo No cuestionemos Al Comité Olímpico Internacional Porque estos deportes Que se desarrollan Con el mismo reglamento Compiten por separado No sé Si se lo cuestiona No sé Si se envían Cartas Documento A esas entidades Yo creo que nosotros Tenemos que Ir en paralelo Con lo que estas entidades Dispongan ¿Por qué no pensar Que Janina Martínez Puede competir En la competencia De los Juegos Olímpicos En lugar de los Paralímpicos Cuando eso suceda Como el caso de Pistorius Que mencionábamos Seguramente nosotros La realidad Nos obligará A ponerla en la terna Con los deportistas Con los que ella competió Sí, nosotros planteamos acá Obviamente como bien decías vos Yo creo que a la larga No hay ninguna duda Porque el mundo Se viene para este lado Yo creo que el círculo Que ha tenido La muy buena idea Y haber aceptado Lo planteamos Al principio del programa Porque todo esto Es un movimiento Que va creciendo Primero dijimos Che, guarda Que hace 7, 8 años Apareció la terna Deporte adaptado Deporte paralímpico Cuando el deporte paralímpico Ya existía de antes Y fue un gran primer paso O sea, eso lo valoramos Incluso en la escuela La materia de deporte adaptado Y paralímpico Que hasta hace 3 años No existía O sea, hoy Desde hace 3 años Los egresados de la escuela De la cual soy egresado también Tienen la materia de deporte adaptado O sea, son pasos Que se van dando Yo creo que a futuro No va a quedar No solamente el Olimpia Sino todos los deportes Van a tener que unificar El deportista Porque hay que Primero comprender esto Que Gustavo Fernández Como Jaina Martínez Como Mariano Tubio Que es candidato a golf adaptado Son deportistas Y después podrán competir Y podrán ganar o perder ¿Sí? Y no Y no darles un premio Por una mirada lacrimógena Uy, pobrecito Es ciego Uy, pobrecito Tiene una silla de ruedas ¿Sí? O sea, darle el premio Por el mérito deportivo Y no por su condición física Pero bueno Queríamos tener La opinión Del círculo ¿Sí? Queríamos tener Tu visión Bueno, vos como vicepresidente Como colega Poder plantear Esta idea Y bueno Y genera esta discusión Esta charla ¿Sí? Lo que nos parece Sumamente interesante Es probable Es probable Que esto suceda En el futuro Porque como vos decís Las cosas cambian Yo no sé Realmente Y esto creo que ya lo dije En la charla Si será mejor Para un tenista adaptado Ser el tercero De una terna Donde aparezca por ahí Juan Martín del Potro Y la gente entienda Que del Potro O los colegas entiendan Al votar Que del Potro Debe ser el Olimpio de Plata Porque le ganó a Federer Mientras que Gustavo Fernández Le ganó a un señor Que no conocemos Porque no seguimos Demasiado El deporte adaptado O estar entre los tres Mejores deportistas De estas disciplinas Que reitero Me parece que tienen Una discriminación positiva Porque todo el mundo sabe Que han hecho Un esfuerzo superior Al de los demás deportistas Para llegar a la excelencia En el deporte Sí, puede ser que los ternados Del Potro No le haya ganado A nadie importante Y Gustavo Fernández Yo creo que este año Por ejemplo Ningún tenista argentino Hizo más que Gustavo Fernández O sea Ganó tres grandes LAM Número uno Del mundo En este caso Creo que si lo ponen A competir con el convencional No hay ninguna duda Quién es el ganador Otro año puede perder Porque acá El deportista gana Pierde Y los tenistas Se cansan de perder Más que de ganar O sea No es un tema Sí, pero la realidad La realidad nos marca O sea Vos sos un especialista Porque trabajás en un programa Que se dedica a esto Y sabés perfectamente Lo que ha ganado Gustavo Fernández Los Olimpias De plata Los votan los periodistas deportivos Socios del círculo Y desgraciadamente Estamos en un país Donde muchos periodistas deportivos Son periodistas de fútbol Por ahí Hasta les cuesta El tenis Convencional Imaginate el tenis adaptado Por ahí Ni saben Quién es Gustavo Fernández Pero eso ya es un problema Del profesional Porque tampoco saben El tenis de mesa O sea Como bien decía vos Periodistas de fútbol O sea Ya es un problema No de Gustavo Fernández No del otro Sino del profesional Que tal vez habrá que pedirle Que solamente vota el fútbol O sea Decir bueno ¿De qué están dispuestos a votar? ¿Qué deportes saben? Y yo sé de tres deportes Bueno Votá otros tres Porque si no Esa votación Puede estar media visada De nobilidad Porque lo vieron en un diario Tal vez alguno Y no tienen que votar Los 36 deportes También habría que Ese tema Sí, por supuesto Joaquín Finate Quiere hacer una consulta Roberto Sí, Roberto Queríamos ver ¿Cuál va a ser la postura Del círculo A raíz de De esta explicación De Gustavo Fernández? ¿Lo van a mantener En la terna? ¿Lo van a reemplazar? Mirá Todavía no lo conversamos Porque esto nos llegó Durante el día de hoy Nosotros tuvimos Reunión el día Lunes por la tarde Seguramente Nos volveremos a reunir En el transcurso De esta semana Y veremos Qué postura tomamos Porque en realidad El disgusto De Gustavo Por no estar En la terna del tenis Lo conocíamos Pero lo nuevo Es esta postura De no participar De la premiación Así que todavía No hemos tomado Una decisión Roberto Estamos desarrollando También para darle Muchísimas gracias Gracias por charlar En la terna del potro Por eso fue Bueno De la terna del potro Al deportista Entonces eso no va a ocurrir Yo creo que este año No va a tener modificaciones O sea va a quedar así Cada uno con su parte Faltan 15 días Para esto Si pondrán a otro En la terna paralímpica Vos como ves por ejemplo La terna de atletismo Que siempre son tres Agregar Un deportista Paralímpico A cada terna De cada deporte Pero por qué agregar uno Por qué agregar uno Porque no son tres paralímpicos Y uno convencional Sigue siendo de generación positiva Claro Le estás dando un privilegio Porque Y porque Como vienen a mano Estos van de a poquito Viste Con un escalón Otro van de a No veo que Si no Si no Sería lo ideal Un año tocarán Tres convencionales Otro año tocarán Tres paralímpicos Otro año será Dos y uno O sea Después está En la votación Porque Periodista de fútbol Y anda a votar Tenis de mesa Softball Softball Claro ¿A quién conocés? Lo que debiera ver es Yo voy y voto Digo Señores Yo voy a votar En estos cuatro deportes Porque los demás No tengo la más puta idea Yo voto en estos cuatro Porque en todo lo demás No tengo idea Particularmente Esta semana Me llamaron Me invitaron para votar En un símil Olimpia Y dije eso Yo puedo opinar De cuatro o cinco deportes Y hasta y no más Porque me guío No soy especialista Y me dijeron No Todos o ninguno Y voté realmente Ah me suena Me suena Pero no sé si realmente Se me suena Es más que los que Pobres tipos Que capaz que Los perjudiqué votando Al que más me sonaba En este caso Algo que se puede hacer Con el tiempo que es Bueno Gustavo se baja Y poner a otro En la terna Seguramente porque El copar puso cinco deportistas Estaba Daniela Jiménez Gabriel Coppola Mauro de Pérgola O sea van a sumar A algún otro más El tema es No van a poner a otro Lo van a mantener Y van a decir Lo ganó Gustavo Eso lo van a hacer Eso Políticamente les conviene Eso De hecho la explicación Que dan Discutirlo o no Tiene que ver Con algo que decidieron Para mí es clave Que dijo Voy a hablar con Gustavo Y Una vez que hablen Va a ser imposible Y decirle no Mirá no Yo creo que debiera Plantarse todo El movimiento paralímpico Todo Es decir Señores acá Hasta que no Nos pongamos de acuerdo Y charlemos Acá nos Gracias por el premio Pero a esta altura Del siglo Ya entrando al 2020 Con todo lo que está Ocurriendo y demás Bueno No es que estamos En contra De lo que nos dieron Si Está todo muy bien Pero bueno Barajemos de nuevo Pero acá la clave está En De alguna manera Entre comillas Educar y hacerles Entender Esto De que estamos Hablando de deportistas De no Pobrecito Le falta una mano Le falta una gamba No es esa Esa es la mirada lacrimógena Que hay que evitar Y de la cual Nosotros estamos muy orgullosos De no tenerla Más allá de que nos puede emocionar Y que uno se quiebra A veces cuando hablan En público Incluso Más allá de esa emoción Que uno puede tener Por este tema del esfuerzo Tal vez Roberto hacía demasiado Incapié en el tema Del esfuerzo De esta visión Que puede tener la gente Y que es la terna más aplaudida Es la terna más aplaudida Por una visión lacrimógena ¿Sí? Porque es la terna más aplaudida De deportistas Que tal vez ni conocen Que hicieron Pero bueno La aplauden Por un tema hasta de lástima Esa es la realidad Lamentablemente ¿Sí? Pero bueno Sí Ahora un comentario Hace segundos De Hernán Barreto En nuestra cuenta de Instagram Clasismo Te hablan de inclusión Y quedan en ridículo Con lo que hacen En la medida que no haya algo superador Como le entrega un premio Al que realmente lo merezca Van a seguir menospreciando Al deporte paralímpico Porque si vamos a los resultados El recorrido de Gusti Daba para alcanzar El máximo limpio Es un comentario de Hernán Barreto Atleta paralímpico Bueno Medallista paralímpico y demás Medallista en Londres Medallista en Río Y también Permanentemente en los Juegos Paraparamericanos 21 a 58 Bueno Se nos fue el programa Con este tema Yo estoy contento igual La verdad Pedimos disculpas al básquet Hablaremos del básquet La final del básquet Bueno pero podemos decir Que Cilsa le dio el resultado rápido ¿Te parece? Sí Hacemos un rapidito Cilsa Campeón de la Superliga Argentina Copa Fundación para Deportes Jugó la final en el Estadio Unión Vecinal de Luis Guillón Le ganó los dos partidos A SICA de Córdoba 63-32 Y 70-56 Daniel Copa Premio al Mejor Jugador En Casa Y Gustavo Villafañi El Mejor Perdón Villafañi el Mejor Jugador Y Copa el Goleador Exactamente Premios En Casa En Casa A la gente de En Casa Facundo de Vita Sadaro A GoWall Mariano Morazán Y a Carlos Luano Le mandamos un fuerte abrazo Agradecimiento a Má Pochettino Presidente de la Federación Argentina De Básquet Adaptado Por un reconocimiento Que nos dio a todo el equipo De Paradeportes Por la difusión Del Básquet Adaptado Estuvimos el sábado Hicimos la transmisión Ahí con todo el equipo De Paradeportes Muy contentos GoWall ¿Qué pasa en San Luis? Bueno Arrancó el Sudamericano En San Luis Hoy debutó Argentina Los chicos ganaron 16-6 A Perú Y las chicas perdieron 11-8 con Chile Boca y River Empataron 1-1 Los dos se clasificaron Ya se suman a Búhos de Santa Fe Guerreros B de Córdoba Guerreros A de Córdoba Estudiantes de la Plata Y el fútbol para Soros Argentina fue su campeón en Chile Y se van a sumar Estudiantes de la Plata Y Rosel Porque Achadé de Chaco No va a jugar Ah bueno Van a estar compitiendo El 21-22 de Diciembre En el Senar El octogonal final Nico, Jorge Newbery ¿Tenés a mano? Tenemos a mano Los ganadores Los premios En este caso Si se diferenció Por federaciones Una salida más fácil La de los Newbery Porque los Newbery Es por federación También los premios Es por deporte Pero es por federación Sí, sí Son los premios De la Subsecretaría De Deportes De la Ciudad En deportes Para Pará y Cebral Que es FADEPAC Ganó Jonathan Aquino De Bocia En deportes Para discapacidad Intelectual y Mental Jorge Madrid De Atletismo La Confederación Argentina Deportiva de Sordos Ganó Germán Ferreira De básquet Iñaki Basilov Se quedó con FADECIR Que es sobre silla de ruedas Por su aporte en natación La Autora Fernández Ganó la de Federación De Rugby Adaptado En tenis adaptado Ganó Manuel Carasáis Donde siempre En tenis adaptado Se le dan a juniors Siempre están internados Los juniors Y en tenis de mesa adaptado Gabriel Coppola Ahí estuvo junto Con Mauro de Paró Estuvieron los dos Ahí en el escenario Pero esto es por federaciones Sí, sí, sí O sea Hay 60 federaciones En la Ciudad de Buenos Aires Cada federación Prepara su terna Y bueno Acá lo mismo O sea, acá está Hay inequidad Acá están todos Si hubieran más federaciones Paralímpicas Sí O por lo menos representadas De hecho En los Newby Se dio hace un par de años Que Lucas Díaz Participó de la terna De canotaje Con los demás Atletas de canotaje Convencional Porque su deporte Tiene una federación Mucho más grande Y madre Que nuclea A los dos tipos de deporte Bueno, pasa con el ciclismo También Y bueno Y habrá más Acá no hubo básquet Habrá que ver también La terna de básquet Está adaptado Porque ahí En el deporte paralímpico Hay determinadas federaciones Que nuclean varios deportes FADEC Federación Argentina Deportes para ciegos Tiene fútbol 5 para ciegos Gol, gol, torbol Natación para ciegos Atletismo Pero después hay Por deporte ¿Sí? Por ejemplo La federación argentina Básquet adaptado O sea, no está incluida Dentro de FADECIR Que es la decisión de ruedas El mundo tiende A que cada federación Cada deporte Tenga su federación ¿Sí? Eso A futuro Es lo que va a ocurrir 2202 Nos vamos despediendo De este programa Súper intenso Me encantó este programa De Paradeportes Radio ¿Sí? Con la polémica De Gustavo Fernández Y el premio Olimpia Tuvimos la palabra De Roberto Gervás Y colega Vicepresidente del Círculo Manteniendo una posición Y siendo aperturista Por llamarlo de alguna manera En este neologismo Planteando bien Que puede llegar a ocurrir A futuro Pero también Sosteniendo la posición Del Círculo De Periodistas Deportivos Nos vamos despidiendo Hasta el próximo miércoles Les pedimos que nos sigan En paradeportes.com En nuestras redes sociales Y el próximo miércoles A las 21 Nos vamos a encontrar aquí Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Con Damián Schneiderman Gerardo Subirana En la puesta en el aire Mi nombre es Maxi Nobili Nos vamos a encontrar La semana que viene A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentino En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal Los sueños Los sueños Están para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo GoGoal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGoal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con GoGoal Los goles Están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil